Y estamos ya en contacto telefónico para la primera nota con el exdiputado provincial y dirigente nacional de la coalición cívica Oscar Negreli, a quien le agradecemos habernos esperado del otro lado de la línea. ¿Qué tal Oscar? ¿Cómo te va? ¿Qué tal Martín? Buenas tardes y gracias por el llamado. Bueno, justamente, digamos, el motivo del contacto es en los últimos días de campaña, porque quedan pocos días hábiles, pero para los políticos no hay días hábiles, ¿no? Es todo corrido, vos que habrás tenido justamente tus protagonismos en distintas campañas. Van a tratar de hacer el último esfuerzo hasta el final, ¿no? Exactamente, se está con un contacto diario con los vecinos, hay una agenda de campaña, obviamente encabezada por el estropeñador Intendente Julio Garro, y después una cantidad de mesas y de acercamientos de distintas maneras con los vecinos, para seleccionar la propuesta, para tranquilizarlo, para que tengan la certeza de que el cambio que está en marcha se va a producir, para llevarles un mensaje de que no todo es lo mismo, ni todo es igual, y la verdad que lo que uno recoge a diario en la calle, lo que se ve en cada mesa, en cada caminata, en cada contacto, es que la gente no ha perdido su esperanza, la gente sabe que viene un cambio en la ciudad de La Plata, la gente apuesta y nos obliga a que ese cambio realmente sea algo distinto, porque no es tampoco quien nos está dando un cheque en blanco, sino que nos está diciendo, confiamos en un crime, creemos que es el momento de cambiar, pero miren que lo vamos a estar observando, lo vamos a estar controlando, y le vamos a pedir que rindan cuenta de cada cosa que hagan, no necesitan hacer. ¿Ustedes están apostando o perciben que está instalada una polarización entre el oficialismo del Intendente Brueira y ustedes? La verdad Martín, yo tengo un análisis un poquito más fino de números, y creo que si hay algo absolutamente claro es el triunfo de Cambiemos en La Plata, digo, las PASO mostraron que un Intendente en el cual puso todos los recursos que debían dirigirse a otras cuestiones en su propia campaña, cuando contó con el apoyo del principal candidato al Presidente y actual gobernador de la provincia, cuando tuvo dos fuertes candidatos a gobernador en la provincia de Buenos Aires, compitiendo entre sí, con una fuerte candidatura del kirchnerismo puro, compitiendo en la era, así todos, sumados, los dos candidatos locales no alcanzaron la línea que alcanzó Cambiemos. Entonces, creo que ya hay dos sentimientos, digamos, el fin de una gestión, el fin de una era de tantos años de forma de gobierno del PJ en La Plata, y me parece que todavía se puede hablar de algún grado de polarización, porque algunos creen que con tanta campaña y tanta presencia, parece que el Intendente tuviese algún grado de protagonismo, de posibilidades de lucha pareja, pero honestamente, sin ningún grado de soberbia, Martín, porque he perdido muchas malas que he ganado, creo que en esta oportunidad está todo nuevo, y así la gente lo hace ver en la calle, para que a partir del 10 de diciembre, Julio Garra es el Intendente de la Ciudad. Y digamos que, no digo la exclusiva, pero una de las principales preocupaciones es la de fiscalizar cada una de las mesas, ¿cómo va ese trámite? No, la verdad es que va muy bien, hay muchísima gente interesada, sí hay muchos militantes, y sabemos que cada uno de nosotros ese día domingo somos más importantes en una mesa, en una escuela, que andar circulando de un lado para otro, andar viendo cómo va la cosa. A veces, en las elecciones, se peca de que los dirigentes no controlan mesas ni escuelas, y no están dando vueltas por la ciudad para ver qué pasa. Bueno, esto es una elección que obliga a estar, insisto, en cada escuela, en cada mesa, fiscalizando, controlando, porque si bien son seis vueltas, lamentablemente uno no puede dejar de desconfiar de que quienes sustenten el poder quieran mantenerlo a toda costa, porque bueno, evidentemente son parte del PJ y tienen esas prácticas, pero entendemos que la cuestión viene tan, tan clara que primero que vamos a permitir que violen la voluntad de la gente, y en segundo lugar, que no va a haber manera de que violen el triunfo del cambio en la ciudad. Digamos, para resumir, ustedes en una campaña están instalando el eje Somos Alternativa a dos versiones del PJ, ¿sería así? La verdad es que, a ver, en el segundo caso, más allá de que queda claro de que la lista de masa es todo PJ, lo ha tenido hacia adentro un grado de licitación de, digamos, de maneras de discusiones, y ha habido toda una situación que sumado a que quien es el, o es, digamos, un funcionario de México, ¿entendés? Sí, a ver, esperemos no habernos perdido a Negreli, Negreli, a ver si lo podemos captar, estaba justamente hablando, estamos medio peleados con el celular, ¿no? Estamos con el día del celular justamente cuando estábamos en la última pregunta, creo, con Oscar Negreli, que sabemos, ex diputado provincial y es dirigente nacional de la coalición cívica y está en la mesa de campaña que está apoyando justamente al actual candidato a Intendente Julio Garro por el espacio Cambiemos, como sabemos Cambiemos está integrado por el PRO, la coalición cívica y la Unión cívica radical. La coalición cívica, lo que vemos que como dirigentes siempre cercanos... A ver, Oscar, ¿nos escuchás? Estábamos en la última respuesta que nos estabas hablando de lo que opinabas de las dos versiones, las dos versiones del peronismo acá en La Plata. Sí, la verdad, Martín, que son dos versiones del PJ, porque, digamos, hay peronismo en otras expresiones, como la que instalaba Fito Aguirre, digamos, hay otras expresiones de peronismo acá, es la disputa del poder dentro del PJ, digo, el grupo de poder del actual intendente contra el grupo de poder del ex intendente, digo, no, no, hoy puede sonar raro, porque alaque frente para la victoria y supuestamente Massa y Arteaga y compañía son frente para el novador, pero es simplemente la lucha interna de dos facciones de poder del PJ, y eso la gente lo milumbra, porque claramente la discusión es si el oficialismo alcanza con todo el aparato a poder ensombrecer la victoria de Cambiemos, y vuelvo a lo mismo, como lo quiero decir, con el mayor nivel de humildad, esto no tiene que ver con que nos queremos llevar a nadie por delante, ni nos llevamos a nadie puesto, ni la soberbia de que somos los únicos, los mejores y los más lindos, esto tiene que ver con un momento histórico de la ciudad, tiene que ver con un momento histórico del país, tiene que ver con un arrago, con un modelo que ha llevado a la ciudad a un nivel de decadencia que no se tapa con pinturas y recitales, y por eso es el cambio, Martín, no hay explicaciones que tengan que ver ni con cuestiones extrañas, ni creo que si la campaña nuestra fue mejor que la de ellos, ni si comunicamos mejor las cosas, simplemente estamos en el lugar y en el momento justo expresando y pudiendo viabilizar en la candidatura de Julio Garo, de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri, esa necesidad de cambio que el platense ya señalaba en la URSS y va a ratificar en octubre. Perfecto, Oscar Negrelli, ex diputado provincial, dirigente nacional de la coalición cívica, algún otro día te voy a llamar para ver cómo anda el tema de APSA, con tu reclamo judicial. Con todo gusto, ahí seguimos peleando, todavía este gobernador que nos lo ve amuneándose podría explicarnos por qué nos devuelven los 3.500 millones que nos robó y que la justicia tiene que nos devuelva, pero lo charlamos otro día. Lo charlamos en detalle en otro día, Oscar Negrelli, muchas gracias. Gracias, gracias, buenas tardes.